Sin vuelos por las Isas, la nube despedida por el volcán Puyehue volvió a cubrir el centro del país. Ayer a la tarde fueron cerrados los aeropuertos de Córdoba y Buenos Aires, entre otros. La mayoría de los vuelos de hoy serían cancelados o reprogramados. Resistencia celeste, Belgrano empató 0 a 0 en su visita a Boca. El equipo de Sielinski acumula 15 partidos sin derrotas en condición de visitante y sigue sumando frente a los equipos grandes. Boca es el único puntero y le sacó 6 unidades a los escoltas Racing y Atlético de Rafaela. La municipalidad paralizada. El SUEM mantiene esta semana en la mayoría de las reparticiones las medidas de fuerza. En los CPC no habrá tensión entre las 7 y media y las 10 y media de la mañana. Reclaman la incorporación de los monotributistas. Diagnóstico reservado. Siguen las protestas en el ámbito de los hospitales provinciales. Algunas agrupaciones estudian endurecer el reclamo, suspendiendo la entrega de certificados laborales o prenuptiales, entre otros. A seis días de las elecciones, en el comienzo de la última semana de campaña, la presidenta Cristina Kirchner almorzará hoy con la cúpula de la entidad ruralista Coninagro. El candidato del Frente Amplio, progresista Hermes Biner, recorre Córdoba. Logros para americanos. Argentina sumó las primeras medallas en los Juegos de Guadalajara. Matías Medici ganó la de plata en ciclismo. El cordobés de Arcángelo junto a Rosarino Pesota sumaron el bronce en squash. El tenis de mesa se aseguró una medalla y hoy buscará el oro frente a Brasil. Miada es la comienzo de la época en la ocasión de los Juegos de l Deus de la vida. Segunda vez esto nos ha habilitado el oro frente a Brasil. Piás, la primera vez que discomfortaría el oro frente a Brasililli. Segunda vez esto nos ha llegado en poco tiempo a Colombia dentro de lapo explosions de laty ineffective. ¡Gracias!